Florida tiene una gran abundancia y diversidad de especies de peces a lo largo de sus 8,500 millas de costa. Cada pez que nada en nuestras aguas es un recurso vital y valioso. La gestión y el mantenimiento de estas pesquerías siguen siendo responsabilidad exclusiva de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, conocida como FWC. Las decisiones de dicha comisión se basan en una investigación científica exhaustiva realizada por el Fish and Wildlife Research Institute de la FWC y sus laboratorios satélite en todo el estado. Este enfoque profesional permanente garantiza la sostenibilidad a largo plazo de las pesquerías de Florida y le ha valido a Florida el título de capital pesquera del mundo. Soy Mark Sossin y he pescado en Florida toda la vida. Apoyo firmemente los programas que la FWC ha implementado para proteger la excelente pesca que disfrutamos en la actualidad. La pesca recreativa con caña aporta entre 5,000 y 8,000 millones de dólares por año a la economía de Florida. Genera una infinidad de puestos de trabajo y atrae a unos 2 millones y medio de pescadores con caña a nuestras aguas. Ese aumento de la presión pesquera provocó una disminución de las poblaciones de peces y del hábitat. Una gestión eficaz de las pesquerías comienza con ciencia de calidad. La ciencia de calidad depende de datos fiables sobre las pesquerías que se gestionan y una comprensión de la biología de los peces que se recolectan. La clave radica en reconocer y aislar las tendencias de abundancia y mortalidad lo antes posible para que puedan tomarse medidas correctivas. Seis equipos de científicos canalizan la información al Grupo de Evaluación de Poblaciones, donde se combina y analiza, y luego se pasa a los administradores de pesquerías marinas y a los comisionados de la FWC para que tomen medidas correctivas. Estos equipos se encargan del monitoreo tanto independiente como dependiente de las pesquerías, biología de peces, que abarca edad, crecimiento, reproducción y genética, salud de peces y vida silvestre, mejora de poblaciones y arrecifes artificiales. Estos programas y centros científicos se encuentran entre los mejores del mundo. Vamos a verlos más a fondo. El monitoreo independiente de las pesquerías es una herramienta valiosa que se basa en el muestreo aleatorio de áreas específicas seleccionadas por computadora para analizar la abundancia relativa, las distribuciones espaciales y estacionales y el uso del hábitat de las poblaciones de peces. Los datos independientes de las pesquerías no están sujetos a cambios en las regulaciones de pesca ni a problemas de oferta y demanda, sino que son una representación de lo que sucede en la población silvestre. Las estimaciones de abundancia relativa ayudan a predecir la disponibilidad de una especie en el futuro. También proporciona las cifras y la información necesarias para evaluar la eficacia de las medidas de gestión una vez que se adoptan y pueden utilizarse para determinar los efectos de las perturbaciones naturales o provocadas por el hombre, como derrames de petróleo, mareas rojas y corrientes de agua fría. Los datos adicionales, como la composición de las especies, el tamaño, el sexo y la edad, son importantes al elaborar y mantener regulaciones de pesca y evaluar las poblaciones de peces individuales. Los datos se recopilan de diversas maneras. Mar adentro, se utiliza una embarcación de 45 pies para recolectar peces con una trampa para peces o un equipo de anzuelo y sedal. Tradicionalmente, el gobierno federal ha utilizado redes de rastre de aguas profundas y otras elementos para tomar muestras de muchas poblaciones de peces, pero a los arrecifes no les gustan mucho las redes de arrastre. No se pueden tomar muestras en ese tipo de áreas, por eso usamos engranajes que no son invasivos y no dañan el hábitat y podemos colocarlos en un hábitat específico, tomar la muestra y salir sin dañar nada. Pero en algunas investigaciones de peces de arrecife, se utilizan buzos o cámaras sumergibles fijas para realizar exploraciones visuales para identificar, contar y estimar el tamaño de las especies observadas. El monitoreo en las aguas cercanas a las costas suele realizarse con una red de cerco de 70 pies o una red de arrastre con puertas de 20 pies que suele recolectar peces más pequeños dentro del estuario. Una red de cerco Hall es una pequeña red rectangular que se jala y se extrae a mano en aguas poco profundas sobre praderas y costas de manglares. Los peces más grandes de diversas especies se recolectan con una red de cerco Hall de 600 pies a lo largo de la costa y en hábitats poco profundos de hierba marina del estuario. El monitoreo dependiente de las pesquerías se centra en las capturas de los pescadores con caña recreativos. Los pescadores son entrevistados en persona junto a la dársena o por teléfono para generar datos sobre las especies de peces, su tamaño, la cantidad y el lugar donde fueron capturados, cuánto esfuerzo exigió la captura y si cada pez fue recolectado o liberado. También se utilizan tarjetas de registro de captura. Los pescadores con caña las completan y las devuelven al monitoreo dependiente. Brindar esa información a los investigadores es estrictamente voluntario y no obligatorio. Los datos proporcionados por los pescadores son valiosísimos en la gestión de recursos de pesquerías marinas. Se lleva a cabo un monitoreo adicional a bordo de las embarcaciones Charter y para grupos numerosos. La información recopilada incluye las especies y cantidades capturadas, el lugar donde se realizó la captura, la longitud de cada pez y si fueron recolectados, liberados o etiquetados y liberados. La tarea principal de los centros del Departamento de Edad y Crecimiento es el estudio de los otolitos de los peces para recopilar datos sobre la edad. Los otolitos forman anillos anuales similares a los del tronco de un árbol. Cada año, los investigadores estudian unos 30.000 otolitos. A partir de los datos sobre la edad, los biólogos pueden estimar las tasas de crecimiento, la edad máxima, la edad de madurez y las tendencias para las generaciones futuras. Los modelos de evaluación de poblaciones basados en la edad permiten estimar la mortalidad y la estructura de la población para determinar la longevidad de una especie determinada. Los otolitos también brindan información sobre dónde vivió un pez en su juventud y su adultez. La bióloga pesquera marina Sarah Walters resume la importancia de los estudios sobre edad y crecimiento. En la gestión de las pesquerías tenemos diversos elementos que nos ayudan a comprender la biología de un pez y si estamos teniendo una gestión adecuada con nuestras regulaciones de pesca. Tomamos pequeños fragmentos de información como cuántos años vive el pez, qué come, dónde se reproduce, con qué frecuencia se reproduce, la supervivencia de las poblaciones jóvenes, la dinámica trófica. Todos esos elementos se contemplan en la evaluación de poblaciones, que es un modelo matemático que va a los administradores y ellos pueden incorporar la ciencia y las necesidades del público. Los biólogos también utilizan la telemetría acústica para estudiar diversas especies, como el mero Goliath, además del impacto de la pesca de captura y liberación. Ese tipo de investigación ayuda a determinar el uso del hábitat de varias especies. Los investigadores de la salud de peces y vida silvestre estudian las enfermedades de los peces y recopilan datos de referencia sobre los peces de pesca deportiva marítima. Así desarrollan pautas de salud para mejorar las poblaciones e investigan y documentan episodios de enfermedades y mortalidad de peces silvestres en todo el estado. Esa labor de monitoreo de enfermedades se beneficia enormemente de los informes públicos de anomalías o muertes de peces, por lo que el Grupo de Salud de Peces y Vida Silvestre tiene una línea directa gratuita de muerte de peces. Los biólogos trabajan con el público y con otros organismos para comprender y dar respuesta a las causas de la muerte de peces, a menudo la mala calidad del agua o la proliferación de algas nocivas, como la marea roja. Esas proliferaciones pueden producir toxinas biológicas que afectan la salud de los peces. Los biólogos también estudian enfermedades que pueden ser causadas por infecciones fúngicas, bacterianas, virales o parasitarias. Por lo general, los parásitos de los peces marinos no causan enfermedades a los peces silvestres. Es algo que cabe esperar encontrar en los peces silvestres. A veces la gente los ve y se preocupa mucho pensando que está habiendo una enfermedad importante. Pero, en términos generales, una cantidad baja de muchos tipos diferentes de parásitos es positivo. Habla bien sobre el medio ambiente. La evaluación de poblaciones depende por completo de la información que recibe el equipo que toma las decisiones. Para ser eficaz, la ciencia debe combinar datos de estudios del ecosistema con investigaciones continuas, especie por especie. Actualmente, 48 especies de peces se miden de forma continua a través de la evaluación de poblaciones y otras 90 especies y grupos se examinan con regularidad. Florida ha liberado la evaluación de poblaciones durante muchos años con habilidades de análisis que mejoran constantemente. Conservar las cualidades de nuestras pesquerías. El equipo de evaluación de poblaciones se basa en la mejor ciencia disponible. Con el aumento de la presión pesquera junto con la pérdida de hábitat, su trabajo para mantener poblaciones viables de peces se vuelve aún más importante. La mejora de las poblaciones junto con el Artificial Reef Program hacen valiosos aportes a la evaluación de las poblaciones al proporcionar información vital. Veamos más en detalle. El Programa de Criaderos de Florida ofrece producción de peces, divulgación y educación para el público y plantas acuáticas para la restauración del hábitat costero. Es una contribución importante a la investigación de pesquerías marinas. El Programa de Mejora de Poblaciones usa investigación aplicada a fin de desarrollar tecnología para la reproducción y cría de peces y moluscos para mejorar y reconstruir las pesquerías costeras. Algunas de las especies que se reprodujeron y criaron son corvina roja, róbalo, peine caletero y caracola reina, con un énfasis en la corvina roja. Se están utilizando la ciencia y la tecnología para criar corvinas rojas recién nacidas que luego se liberan en las aguas de Florida para complementar la población natural. Durante la década de 1980, la corvina roja estuvo sometida a una gran presión pesquera por intereses recreativos y comerciales. Entonces Florida construyó un criadero de peces de 54 acres en Port Manatee para desarrollar y evaluar la mejora de las poblaciones como medio para mejorar las poblaciones de peces de pesca deportiva. Se crearon estanques donde se podían criar peces de tres tamaños diferentes antes de liberarlos en las aguas costeras. El proceso comenzó con la recolección de corvina roja adulta de poblaciones reproductoras del campo. Esos peces fueron llevados al criadero y colocados en tanques donde los investigadores podían controlar la temperatura del agua, la cantidad de luz y otros factores para que los peces desobaran en cautiverio. En el momento del desove, los huevos se recolectan y se cuentan antes de colocarlos en incubadoras, donde eclosionan y se convierten en larvas de primera alimentación en tres días. Chris Young, administrador de investigaciones en el Centro de Mejora de Poblaciones, describe el proceso de alimentación. El proceso de cría es bastante similar en estanques o en tanques. Proporcionamos alimento vivo a las larvas de primera alimentación y luego, con el tiempo, hacemos la transición de esos peces a una dieta artificial para que crezcan a tamaños objetivo más grandes. Antes de ser liberados, los lotes de peces se identifican genéticamente y según su tamaño se marcan con etiquetas de alambre codificadas internas para que los investigadores puedan determinar si la población fue exitosa y si las estrategias de población son eficaces. Antes de la liberación, un veterinario independiente examina una muestra de peces de cada grupo de la población para asegurarse de que los peces de criadero estén sanos y libres de parásitos para evitar daños a las poblaciones silvestres. Durante 25 años, los peces se criaron en estanques exteriores en el criadero, pero hoy, la tecnología más reciente hace posible criarlos en tanques de interior. Actualmente, los investigadores están desarrollando y perfeccionando el proceso de piscicultura intensiva. Los investigadores quieren asegurarse de que los peces de criadero estén sanos y determinar la mejor época del año y el mejor hábitat para liberarlos. A través del monitoreo independiente y dependiente de las pesquerías, junto con los expertos en salud y genética acuática, algunos de estos peces se recapturan en la naturaleza, se identifican y se rastrean sus movimientos para ver si se están mezclando con poblaciones silvestres. Los expertos en salud acuática ayudan a controlar la salud de esos peces, mientras que los expertos en genética recolectan tejido y pueden identificar el ADN de los padres de reproductores en relación con los alevines liberados. Eso proporciona una forma viable de rastrear los peces en el campo. Los pantanos costeros forman un hábitat vital para muchas especies de peces marinos en alguna etapa de su vida. El criadero ha creado un pantano de tratamiento de afluentes. Chris Young explica su finalidad. Aquí detrás está nuestro pantano afluente para el criadero. Hemos colocado plántulas de una espartina alterniflora, que es una especie de pantano común en Florida y las áreas costeras. Y estas plantas están eliminando los nutrientes de los afluentes de nuestro criadero para que tengamos un menor impacto en el medio ambiente. Estas plantas acuáticas se recogen del pantano de tratamiento para la restauración costera en toda la cuenca de Tampa Bay y grupos como el Southwest Water Management District, Manatee Country Parks and Recreation y Tampa Bay Watch se benefician de la disponibilidad de la espartina para la restauración del hábitat. La espartina se recoge del pantano de tratamiento del criadero para crear o restaurar pantanos en áreas costeras donde puede haber daños por huracanes o destrucción del hábitat. Desde 1997, el Centro de Mejora de Poblaciones ha proporcionado más de un millón de almácigos y 300 mil brotes de vástago único para la restauración del hábitat costero. Los planes futuros requieren expandir la operación para producir diferentes especies de pastos para la restauración. El Programa de Divulgación y Educación juega un papel integral en el Centro de Investigación para la Mejora de Poblaciones. El desafío de mantener nuestras pesquerías saludables y prósperas lo comparten los científicos dedicados que trabajan con diligencia para monitorear y administrar nuestras poblaciones de peces y los pescadores con caña recreativos que administran las pesquerías en el lugar. Se ofrecen recorridos para grupos escolares y clubes de pesca con caña diseñados para educarlos sobre los beneficios de la mejora de poblaciones. También los concientiza sobre la restauración del hábitat y la importancia del hábitat adecuado para los peces. Se alienta a cada visitante a ayudar a proteger el medioambiente marino y conservar nuestros recursos marinos. Se ofrecen exhibiciones con peces vivos y tanques para varios espectáculos al aire libre en todo el estado a fin de ayudar a concientizar a los pescadores con caña sobre sus responsabilidades. La especialista ambiental Gina Russo dirige ese programa y señala una de las características del criadero. Estoy parada frente al estanque de detención de nuestro criadero. En este estanque los grupos escolares y clubes de pesca con caña tienen una oportunidad especial de pescar diferentes peces de pesca deportiva marítima como la corvina roja, el robalo común y la trucha moteada de mar anchada que son los tres peces de pesca deportiva más buscados en Florida. También les enseñan los pescadores con caña cómo administrar nuestro entorno marino. El Artificial Reef Program proporciona información vital para la tarea esencial de evaluación de poblaciones. Echemos un vistazo debajo del agua. El Artificial Reef Program de la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission busca mejorar las oportunidades de pesca marina recreativa y promover la gestión adecuada de los recursos de las pesquerías para el interés público. Un arrecife artificial se crea cuando objetos naturales o fabricados por el hombre se colocan intencionalmente en el fondo del mar para apoyar y mejorar el desove, la alimentación y el crecimiento de varias especies de peces. Al proporcionar un hábitat y concentrar poblaciones de diferentes peces, los arrecifes artificiales constituyen una meca para el pescador con caña recreativo y para el buceador deportivo. También juegan un papel esencial en la investigación pesquera y a veces se utilizan con fines de conservación y preservación de las pesquerías. Con unos 3.000 sitios de arrecifes en aguas estatales y federales de 34 condados costeros, Florida tiene uno de los programas de arrecifes más activos y eficaces de la nación. Se han hundido intencionalmente desde escombros de puentes hasta estructuras de hormigón especialmente diseñadas y embarcaciones comerciales y navales retiradas en lugares cuidadosamente seleccionados. Más de 1.000 de esos sitios de arrecifes artificiales se utilizan principalmente con fines de investigación y las coordenadas de su ubicación no se dan a conocer al público. A diferencia de otros estados en los que los permisos para los arrecifes artificiales están en manos de los organismos de gestión de pesquerías marinas, el Programa de Arrecifes de Florida es una asociación cooperativa de larga data con varios gobiernos costeros. Los gobiernos costeros locales tienen los permisos y asumen la responsabilidad por el cumplimiento de los requisitos correspondientes. Sus coordinadores de arrecifes artificiales trabajan junto con los intereses locales de pesca y buceo para desarrollar, administrar y monitorear los arrecifes artificiales en la zona. El financiamiento proviene de tres fuentes principales, dinero generado por la venta de licencias de pesca en agua salada, subvenciones del Programa Federal, Sport Fish Restoration y contribuciones de los gobiernos locales. Todos ayudan a financiar proyectos de arrecifes artificiales. Uno de varios objetivos principales del Artificial Reef Program de la FWC es no dañar el medioambiente marino, los recursos de las pesquerías ni la salud humana. El Programa de Arrecifes no interfiere con otros usos tradicionales y aceptables del medioambiente marino. No crea peligros para la navegación ni daña otros tipos de hábitat esencial para los peces. Su objetivo principal es apoyar la labor de la FWC para garantizar la sostenibilidad de poblaciones saludables de peces y vida silvestre en pos de su bienestar a largo plazo y del beneficio para las personas. Actualmente hay tres categorías de materiales de arrecifes artificiales permitidas en Florida. Los módulos de arrecifes artificiales prefabricados fueron elaborados y ensamblados específicamente para cumplir con los requisitos conductuales y de ciclo vital de algunos peces e invertebrados marinos. Estas unidades suelen ser de hormigón limpio o alguna forma de acero, hormigón y caliza. Una segunda categoría es la roca natural extraída localmente y, en tercer lugar, hay materiales utilizados originalmente con otra finalidad. Entre ellos se encuentran el acero limpio, el hormigón armado, material para puentes, estructuras de hormigón prefabricadas y materiales de acero de grueso calibre. Las tres categorías de materiales no deben dañar la salud humana ni el medioambiente marino y deben tener estabilidad y durabilidad para permanecer en el lugar a la profundidad asignada durante al menos 20 años sin movimiento, incluso durante tormentas fuertes. El Artificial Rift Program de la FWC no es solo tirar y esperar. Cada proyecto ofrece métodos de construcción específicos y explícitos antes de obtener la financiación. Este enfoque profesional está diseñado para usar las mejores prácticas de gestión basadas en los últimos avances científicos disponibles, el monitoreo de recifes y los comentarios de evaluación. El objetivo del proyecto debe definirse en el contexto del acrónimo SMART, que significa específico, manejable, alcanzable, relevante y de tiempo limitado. La selección del sitio debe incluir la consideración de otras actividades humanas en el área, el paisaje oceánico subsuperficial existente, las autorizaciones de navegación y los efectos en las especies amenazadas y en peligro de extinción. Los tres factores principales para la colocación de los arrecifes son la ubicación, la ubicación y la ubicación. El administrador del arrecife debe conocer los tipos de sustrato y las comunidades del lecho marino de los alrededores, así como los factores oceanográficos físicos como la temperatura del mar, las corrientes, la salinidad, la visibilidad y demás. Cuando se diseñan y se desarrollan arrecifes artificiales, debe existir un medio para monitorear el grado de avance en el logro de los objetivos originales. Por ese motivo, el monitoreo de los arrecifes artificiales se centra tanto en el cumplimiento como en el rendimiento. Los arrecifes artificiales construidos en pos de mejoras en la pesca y el buceo, con beneficios socioeconómicos, pueden no ser capaces de lograr a la vez el objetivo de conservación de las pesquerías. Sin embargo, la creación de un arrecife de pesca popular también es un objetivo legítimo. La FWC impulsa un programa de arrecifes artificiales basado en la ciencia y administrado profesionalmente con suficiente diversidad para permitir el logro de una serie de objetivos diferentes. Mediante el uso de sitios de arrecifes no publicitados en los que la presión pesquera es mínima, los científicos pueden encontrar respuestas para gestionar arrecifes, tanto artificiales como naturales. Estos sitios no promocionados también ayudan a conservar las especies de peces y permiten la expansión de las poblaciones. Desde el punto de vista del comportamiento, las especies de arrecifes no distinguen entre estructuras de arrecifes naturales y artificiales. Los arrecifes artificiales a menudo tienen un hábitat de mayor calidad y más complejo o extenso que algunos arrecifes naturales, lo que tiende a atraer peces hacia ellos. Las investigaciones revelan que los peces que se alimentan en la columna de agua por encima del arrecife, directamente sobre este o en el hábitat adyacente, aumentan de tamaño y peso. El monitoreo constante muestra que algunas especies permanecen en un determinado arrecife artificial durante años, mientras que otras pasan un tiempo allí y luego se trasladan a otro lugar, y otras pueden dejar un arrecife por un tiempo y luego regresar para desovar o por otros motivos. No siempre es cierto que, si se construyen arrecifes artificiales, los peces vendrán. Todos los arrecifes artificiales en aguas estatales y federales cercanas, frente a la costa de Florida, desde una profundidad de unos pocos pies hasta más de 400 pies, suman menos del 1% de los arrecifes de fondo duro y naturales de la zona. Estos arrecifes y el uso que reciben se tienen en cuenta en las decisiones de gestión de las pesquerías y debe contemplarse su uso como una potencial herramienta de gestión de pesquerías. El éxito de los arrecifes artificiales se mide por la cantidad de datos valiosos que generan para los administradores de pesquerías, así como por la contribución de los arrecifes a las pesquerías costeras de Florida. El Artificial Reef Program es un éxito rotundo en una asociación que marca pautas con los organismos encargados de las costas, ha mejorado el potencial de la pesca recreativa y ha brindado oportunidades de buceo deportivo sin precedentes. Ambos beneficios atraen a residentes y visitantes a nuestras costas y hace que sus experiencias sean emocionantes y memorables. Las comunidades costeras disfrutan de los beneficios económicos de tener arrecifes artificiales en sus aguas locales. Florida siempre ha asumido una posición de liderazgo en la gestión de nuestras pesquerías de agua salada, la investigación de pesquerías y la ardua labor de divulgación y educación para mantener informados a nuestros pescadores y brindar excelentes oportunidades en el agua. Estos programas, junto con nuestros laboratorios, se encuentran entre los mejores y más profesionales del mundo y generan datos valiosísimos que la gestión necesita para desarrollar un enfoque práctico para proteger nuestras poblaciones de peces y nuestro hábitat. Como Florida está rodeada de océanos y cuenta con más de 500 especies nativas de peces de agua salada, este enfoque proteccionista de la gestión de las pesquerías es fundamental para la sostenibilidad de los recursos marinos. El éxito o el fracaso de esta visión del futuro y la monumental tarea de garantizar la conservación de las poblaciones de peces en las próximas décadas está en sus manos. Si cada uno de nosotros piensa en el futuro de las pesquerías de Florida, cada día que estamos en el agua y cada vez que capturamos un pez, el futuro será brillante y todos podrán disfrutar en los años venideros de la pesca que ha convertido a Florida en la capital pesquera del mundo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.